Hoy vamos a hablar de las reorganizaciones de sociedades, transformación, que no lo es, y las reorganizaciones que son escisión y fusión de sociedades. Nosotros tenemos la sociedad inscrita, con libros rubricados, con quit, con actividad, y nos viene el contador y el requiriente para solicitarnos la transformación de la sociedad. Normalmente es una SRL que se quiere transformar en sociedad anónima, o una vieja sociedad en comandita por acciones, que hace muchos años no se modifica nada, y quieren reformarlo y aprovechar a hacer la transformación en sociedad anónima. Muy pocas veces me han pedido transformar al revés, una sociedad anónima en SRL. Justamente el único caso que recuerdo fue un estudio contable que tenía su empresa y los mismos contadores no lo pidieron. Normalmente es de en comandita anónima SRL, anónima la transformación. ¿Qué es una transformación de sociedad? Lo que tiene que quedar en claro es que es la misma persona jurídica, nada más que se cambie el ropaje. Es lo mismo que un señor que está en remera y pantalón cortos, que se cambie y se pone un traje. Es la misma persona, nada más que la estructura externa es distinta. El patrimonio no cambia de titularidad y a lo sumo lo que hay que hacer es comunicar a los registros públicos de la propiedad inmueble, del automotor, que este automotor, que este inmueble sigue siendo la misma persona jurídica, pero en vez de ser en comandita por acciones es ahora anónima, o en vez de SRL es anónima. De la misma manera que sin haber sido una transformación hubiera cambiado la denominación. Y era XXSA y ahora se llama LLSA. Pero el cambio de titularidad no existe. Es la misma, nada más que se está comunicando el cambio de nombre o el cambio de tipo social en el caso de la transformación. El problema grande que tenemos en las transformaciones es el poco plazo que da la ley para hacer el acto societario que aprueba la transformación desde el balance de transformaciones. Es solo un mes. Lo podemos armar si la sociedad tiene un grupo cerrado y la reunión de socios, anónima o en la SRL, es unánime. ¿Por qué? Porque al tener un mes, se hace una fecha de corte, se hace el balance, se prepara, y eso no es de un día para el otro. Hay que preparar un balance, ponerlo a disposición de los socios que lo revisen, y luego en el mes tienen que aprobar el balance de transformación, resolver la transformación, aprobar el estatuto del nuevo tipo social adoptado, y luego tienen tres meses para inscribirlo. Y lo que la jurisprudencia dice, si no se inscribió en tres meses, pero se inició el trámite, mientras continúa un trámite normal y no lo dejen parado ahí, no caduca la transformación, no importa de que se inscriba después de los tres meses. Pero el problema es el primer mes. Entonces, normalmente, ¿qué armamos? Un acta de socios en la SRL, un acta de asamblea de socios comanditados y comanditarios en la encomandita, dentro del mes, y luego los escribanos protocolizamos, después de eso, publicamos y presentamos a inscribir. Y ahí tenemos el íter, cumplido en cuanto a los plazos. El problema es si la reunión es no unánime, si no viene alguien que después quiere impugnar la decisión, dice, no cumplieron con todos los plazos, de poner a disposición, para que yo pudiera revisarlo, con tiempo suficiente, para ir a la asamblea o reunión de socios, dentro del mes. Ahí los tiempos están muy acotados y ese es el problema. Hecha el balance de transformación, está la reunión de socios que aprueba la transformación, verá el estado de evolución del patrimonio neto, si hay algo para aumentar, ajuste de capital, aportes irrevocables, etc. Se aprovecha la transformación para hacer el aumento, se adopta el nuevo tipo social, se hace el estatuto completo, como si fuera una constitución, y fuera del estatuto se fija la sede, cambiándola o en el mismo lugar, y el nuevo administrador. Si antes era socio de la SRL, el administrador, siendo una sociedad anónima, el tipo adoptado, ahora van a nombrar un presidente y un director suplente. Todo eso figura en la asamblea, se publica un resumen de esto en el boletín por un día, y se presenta a inscribir al registro de comercio, con el dictamen de precalificación del escribano, con el balance y el dictamen de precalificación del contador. Se presenta a inscribir, sale inscripto de IGJ al registro público, ante el registro público de comercio, y una vez que esté inscripto, si hubiera bienes registrables, se comunica al registro propio automotor, al registro propio inmueble, sea porque está previsto en la misma escritura, una comunicación que hace el escribano, o sea que se pide un oficio administrativo, es un segundo trámite del IGJ, le comunica a la infección, che, registro de propiedad, este inmueble que estaba a nombre de tal sociedad, es RL, ahora es de la misma sociedad, pero se llama XX, pero como sociedad anónima. Y lo mismo al registro de propiedad automotor, con un oficio o con un 08. Esos son los trámites posteriores que se hacen después de que esté inscripta la transformación. Y ahora vamos a hablar de la reorganización societaria en sí, que son las decisiones y fusiones. Esto está regulado no sólo por la ley de sociedades comerciales, ley 1950, que ahora se llama ley general de sociedades, sino también y fundamentalmente por la ley de impuestos a las ganancias. Ese es el motivo por el cual normalmente hacemos reorganizaciones, porque estamos permitiendo la división de empresas o la reunión de empresas sin el enorme costo impositivo de esas transferencias patrimoniales, separándose o uniéndose. La ley de impuestos a las ganancias permitió esto con exención tributaria, impuestos a las ganancias, IVA, y muchas provincias y capital federal se adhieren también haciendo exención de impuestos de sellos, quizá de ingresos brutos, etc. O sea, los organismos locales también están promoviendo esto. ¿Por qué permite el Estado, que vive de los impuestos? Pues el Estado sabe de que si no permite que una empresa que hay grupos antagónicos y que no está funcionando bien termine disolviendo y liquidándose, permite que se separen para que sigan cada uno su actividad por separada generando ganancias y pagando impuestos por esa ganancia. De la misma manera, cuando encuentra que hay dos empresas que no les están yendo bien solos, les permite fusionarse para complementar su actividad y generar más trabajo, más ganancia y, por lo tanto, más impuestos. O sea, lo que hace el Estado es permite la separación o unión de grupos con un fin ulterior, que es que siga habiendo riqueza y, por lo tanto, que siga habiendo pago de impuestos. Entonces, es importante utilizar esto para ese sentido y no para, como está siempre pensando el fisco, que se puede utilizar este medio para hacer actos onerosos cuando se están disimulando dentro de una estructura que está exenta de impuestos. Por lo tanto, pide determinados requisitos. Por ejemplo, que no todos los socios, pero por lo menos el 80% de los socios originales continúe en la empresa fusionada o en las empresas separadas por lo menos dos años. No todos, pero por lo menos el 80%. Tiene que haber continuidad en la gran mayoría de los socios. Y, de la misma manera, la actividad. Que las dos sociedades continúan su misma actividad en una que se está fusionando por dos años o que una sociedad que tenía varias actividades y se separa, pues entonces el conjunto de los que quedan sigan la misma actividad que tenía la original. Si se cumplen esos dos requisitos, sigue la exención impositiva y eso es lo que los contadores tienen que estar recibiendo a los inspectores del fisco para controlar ese cumplimiento y dar por terminado el ITER después de dos años viendo que la actividad se continuó y el 80% de los socios continuaron. Eso es lo fundamental en la ley de impuestos a las ganancias. La ley de impuestos a las ganancias se está previendo no solo de sociedades, sino de empresas. O sea, permite la fusión o la decisión no solo de sociedades, sino también de empresarios individuales con personas, o sea, personas humanas con personas jurídicas. O sea, la ley de ganancias se está previendo mayor posibilidad de lo que permite la ley de sociedades que solo habla de sociedades. Les explico un caso fácil. Tengo una sociedad que separa una parte de un campo y se lo da a uno de los accionistas. Se lo da por reducción de capital societariamente. No es una reorganización societaria. Pero puede llegar a ser una reorganización empresaria porque tengo que la sociedad continúa con el resto del campo haciendo explotación agropecuaria y esta persona humana que recibió por reducción de capital la fracción de campo siga la explotación él. Por lo tanto, acá tengo el 100% de la actividad que continúan los dos, persona, sujeto, empresa, sociedad y tiene cumplimiento de la ley de ganancias y tiene exención impositiva. Pero para la ley de sociedades y para la inspección de justicia eso no es una reorganización. Es una simple reducción de capital y entrega de un inmueble por el rescate de las acciones. O sea que ahí hay diferencia. Pero cuando es sociedades que nacen o sociedades que se juntan tanto para la ley de ganancias como para las sociedades es una reorganización y eso es lo que sí acepta la inspección de justicia. En el caso de la decisión normalmente tenemos una sociedad que tiene un directorio convocatoria una asamblea un balance como estado de situación patrimonial este soy yo y que tengo adentro y establece voy a hacer una decisión destino parte de mi patrimonio para crear otra sociedad y dentro de la asamblea que aprueba esa reducción de capital por escisión y una creación de una nueva sociedad por escisión luego los grupos accionarios pueden continuar en las dos empresas o separarse. Unos se quedan en esta otros se van a la nueva y entonces esos grupos accionarios se distribuyen el capital por separado y nombran su nuevo directorio los que continuaron son los únicos directores presidente y director suplente los que se van nuevo presidente y nuevo director suplente y la sede social esta se queda donde estaba y esta nueva fija otra sede social o la misma no había problema se aprueba todo por asamblea y se tiene que continuar el trámite acá viene el problema similar a las reducciones de capital la ley prevé de que pueda haber acreedores que vean perjudicados que esta sociedad que tenía dos inmuebles ahora tiene uno solo porque el otro se fue le bajó el patrimonio entonces dice esto hay que hacer las publicaciones en la ley de sociedades está en el 204 para reducción de capital en el 83 está para las escisiones y fusiones en la cual dice me publican por tres días cuánto baja el capital pero fundamentalmente cuánto baja el patrimonio neto activo, pasivo y patrimonio neto antes y después de la escisión tienen 15 días los acreedores para oponerse no se oponen después de los 15 días de tres publicaciones 15 días de oposición se puede continuar entonces el trámite de la escisión o de la fusión y como se continúa normalmente ahí entramos los escribanos o sea la escritura que protocoliza todo menciona las publicaciones y que no hubo oposiciones conforme lo declaran los socios o el representante de la sociedad y entonces se hace la escritura se publica en el boletín y se envía a inscribir al registro de comercio y a la IGJ el registro público con dos legajos como reforma de la sociedad que continúa y como un nuevo estatuto el legajo para el nuevo estatuto de la sociedad que se crea luego de un proceso de revisión con el balance del contador el dictamen profesional si hay alguna vista normalmente los inspectores contables piden siempre alguna aclaración contable del balance y una vez que esté aprobado se inscribe en el IGJ y salen los dos estatutos uno reformado y otro que acaba de nacer el que nace saca quit rubrica libros y si hubiera bienes registrables que se pasan de una sociedad a la otra del excedente a la decisionaria entonces el escribano lo comunica al registro de la propia automotor o al registro de la propia inmueble fórmula 08 o escritura de transferencia es la misma o si no se hace por vía administrativa se pide en un nuevo trámite un oficio en la inspección de justicia que dice che registro de la propiedad este inmueble que está a nombre de tal sociedad por decisión ponerlo a nombre de tal otra esta decisión ya se inscribió y yo inspección te comunico a vos registro de la propiedad y el registro de la propiedad lo inscribe o sea puede ser por vía de oficio administrativo o pues en la misma escritura que se protocolizó mencionando una vez inscripta se comunicará al registro de la propiedad pertinente vamos al caso de fusión acá tenemos dos empresas que están funcionando por ejemplo dos anónimas que se fusionan por ejemplo es una que engorda porque absorbe a la otra entonces la que es absorbida sigue existiendo dentro de la que aumenta el capital los accionistas de esta devuelven las acciones y reciben acciones del aumento de capital de la nueva y se incorporan a la sociedad y si hubiera algún inmueble por fusión se está absorbiendo ese inmueble también entonces acá tenemos un el proceso completo es se arregla en principio verbalmente se encargan los trabajos cada una hace la misma fecha y con los mismos estados de forma de hacer balances un balance de absorción y de aumento de capital por absorción y un balance consolidado eso se pone a consideración el directorio lo aprueba convoca asamblea las asambleas por decisión unánime aprueban todo y una vez que están las asambleas hechas se hacen las publicaciones para oposiciones por si hubiera alguien acreedores de cada una de las empresas que se opusieron a este proceso una vez que está los tres días de publicación y los 15 días de oposición no hay oposición se puede continuar el trámite ahí los escribanos lo que hacemos es protocolizamos las dos asambleas el convenio provisorio que quedó como definitivo como convenio de fusión la distribución de las acciones cuántas acciones de esta sociedad le entregamos a los accionistas que se están incorporando y hacemos la escritura lo publicamos por un día en el boletín oficial y lo presentamos a inscribir al registro de comercio IGJ registro público ahí presentamos los balances dictamen de precalificación y luego de cualquier observación que nos hagan pidiendo mayor información sale inscripta la disolución sin liquidación de la sociedad no se liquidó no adjudica bien de esos accionistas sigue viviendo dentro de la sociedad disolución de liquidación de una y el aumento de capital por reforma por absorción de la otra y continúa una sola una vez que está inscripta en el registro de comercio IGJ se hace por oficio administrativo o en la misma escritura si se previó la comunicación al registro de la propia inmueble o automotor que ese bien que estaba dentro de una sociedad que se disolvió ahora está dentro de otra sociedad es una transferencia que no tiene costo impositivo ganancias IVA etcétera y habrá que ver muy con mucho cuidado impuesto de sellos en cada jurisdicción porque en cada jurisdicción puede estar exento o no o en la misma jurisdicción algunos años estuvo exento y otras empieza a cobrarse fundamentalmente eso es lo que pasa con AJIP de Capital Federal durante muchos años estuvo exento en algún momento empezaron a considerar que se cobraba salió una resolución de hace varios años de que estaba incorporado eso dentro de la extensión de impuesto de sellos del código fiscal y ahora en el año 2017 empieza otra vez jurisprudencia administrativa a decir que entienden que paga impuesto de sellos así que tengan cuidado mucho en ese punto en particular ¡Gracias!